¡Aye! 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 Se llenar, se ganeó Gane, voy, se le gane En esta vez se me hile Gane, voy, se le gane En esta vez se me hile Mói zará de mui de miná Mói zára mea mui de miná Cu ujtaprii și mi focorina En esta vez se me hile Mói zára mea mui de miná 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 Mói zára Mói zára mea mui de miná Mói zára mea mui de miná Mói zára mea mui de miná Mói zára mea mui Mói zára mea mui de miná